¿Qué es el Intendente de la Matanza? Nosotros venimos a decirle a Fernando que queremos que siga siendo el Intendente de la Matanza, que ha sido un Intendente muy importante para el Distrito, un Distrito en el cual se han invertido miles y miles de millones de pesos, el otro día hablábamos de 6 o 7 mil millones, así como número general, lo que a nosotros nos llena de alegría es que la ambición de nadie debe ser motivo para que esta posibilidad histórica que tenemos y que nos han ofrecido Néstor y Cristina se trunque en el Distrito, que más está decir, todos ustedes me conocen, yo he sido concejal del Distrito, y para nosotros también es un orgullo que en este gabinete estén compañeros como Herminio Bayón, por ejemplo, que todos sabemos lo que Herminio significa. Por eso, con mucha humildad, con mucho reconocimiento, venimos a decirle a Fernando que queremos que siga siendo el Intendente de la Matanza, queremos convocar al pueblo de la Matanza a votar a Fernando masivamente, junto con otro compañero que no tenemos duda que en la provincia va a cumplir un gran papel, que es el compañero Gabriel Mariotto, querido compañero en el cual me unen muchos años de trabajo y de lucha,